Bueno, vamos al viejo continente porque ahí también, no son turbulencias, pero sí, tormentas muy fuertes, severas en el norte de Italia, noroeste de Francia y sectores de Suiza. Claro, las lluvias y las tormentas fuertes se combinaron con una zona montañosa, orográfica y generaron al menos 7 fallecidos debido a las crecidas repentinas de ríos y arroyos sobre esa porción europea. Las lluvias torrenciales de este fin de semana dejaron al menos 7 muertos en Suiza, Francia e Italia, según informaron las autoridades locales. En la región francesa de Aube, 3 personas de más de 70 años murieron durante la noche del sábado tras caerle un árbol encima del coche en el cual se trasladaban. En tanto que en Suiza al menos 4 personas fallecieron y otra permanece desaparecida cuando se encontraban, digamos, en su casa y un deslizamiento de tierra arrastró varias viviendas y lamentablemente dejó ese triste saldo. Todavía vemos las imágenes, hablan por sí solas y durante la tarde de hoy, lunes, todavía había varias provincias del norte de Italia que se mantenían en alerta roja porque las lluvias iban a superar durante la noche de hoy y la mañana del martes los 120 litros de agua por metro cuadrado. Y vamos para el Caribe porque vamos a darle, no digo la bienvenida, pero iniciamos la temporada de huracanes en la región del Atlántico. Beril es el huracán que pasó de ser un disturbio tropical el sábado bien temprano, una tormenta prácticamente insignificante, a ser un huracán de categoría 4. Eso significa que los vientos sostenidos durante la mañana de este lunes alcanzaban los 215 kilómetros por hora con ráfagas de 241. Además, las lluvias se alcanzaron 150 milímetros diarios. En alerta para el martes está Jamaica y a partir del miércoles y jueves algunas regiones de la península de Yucatán en México es el primer huracán en alcanzar la categoría 4 antes de un 4 de julio en los últimos 50 años.